Panamericana Televisión presenta a Chacazulu. Adelante, Melcochindo. Comenzamos el ciclo número 17.840. ¿Alguna pregunta? Tú, tú. Tanto hablaban de cambios, estamos cambiando. Me han dicho que usted va al estadio a... Agarrar con los futbolistas y hacerle la... Y después usted agarra uno delantero, el número 10, y le hace la... No se haga usted la... tampoco. Quisiera saber qué significa píloro. Píloro. Después de retirar, hacer con los futbolistas la... Píloro. Por favor, el papamundi o el mapamundi. Mi querida... No le ha traído ladrío, pero... Ayúdenla, mi querido Condor Gordo. Te puede retirar. Esta es una varilla que tiene una punta y la punta señala. ¿A usted le gusta la punta? Entonces, usted es una puntita. El piloro es una parte que va junto al ombligo, que por dentro, cuando entra el bolo alimenticio, los ácidos destruyen y esparcen las partes buenas y las partes malas, ¿no? Por ejemplo, la parte buena va hacia las vitaminas, que va, es lo que te da la vida, y la parte mala va hacia... hacia el conducto... hacia... de aquí agarra el conducto... apestísico. Es el que sale del piloro, que acaba de agarrar toda la cuestión y ya sale por acá el piloro. Y piloro es el aesto del oro. ¡Pi-loro! 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 ¡Pi-loro!